Llamarle irregularidades, hoy por hoy nosotros hemos expresado que como Tribunal Supremo Electoral reconocemos que hubieron algunas situaciones, principalmente el voto por la vía electrónica que principalmente en el momento de la impresión de las papeletas que se dio este problema pero hemos tratado de irlo evacuando, realmente hablar de irregularidades es un poco complicado un poco delicado que nosotros habláramos de irregularidades, sin embargo pues cada quien lo va a analizar desde su propia óptica sobre la salida de esta candidata a la que usted se refiere realmente desconozco, vengo incorporándome ahorita de otra reunión y son situaciones que nosotros vamos a analizar con el derritero, vamos a reunirnos en este momento y vamos a pedirle informe a los enlaces que están directamente involucrados en el quehacer de cada una de las 300 mesas que en este momento se encuentran trabajando. El magistrado, el magistrado de Nido, mencionó que iba a pedir una investigación de pacto por relación a estas irregularidades, papeletas manchadas con pulmones, papeletas que posiblemente sobraron y no fueron destruidas, ¿qué puede ser al respecto? Mire, nosotros habíamos aprobado y aprobamos un instructivo en el cual estaban considerados las reglas bajo las cuales se iba a realizar este proceso electoral, yo creo que como magistrados debemos de ser muy cuidadosos, debemos de ser muy responsables con lo que expresamos, no se trata de investigar ni nada por el estilo, como le reitero, las reglas del juego estaban dadas y plasmadas en ese instructivo en el cual inclusive se le iba a dar las facilidades a todos los partidos políticos, a todos los observadores y no se trata de investigar, creo de que debemos de ser nosotros garantes de que se cumpla ese instructivo. Cualquier situación que se esté dando al margen de ese documento lo analizaríamos como magistrados y obviamente si hay que tomar acciones lo vamos a hacer, pero bajo argumentos que sustenten cualquier señalamiento que se haga de cualquier persona, de cualquier partido, nosotros estamos anuentes y pendientes también para que se desarrolle y por eso es que nosotros queremos concluir a la población, está demandando resultados y yo creo que es el momento en que como Tribunal Supremo Electoral debemos ya oficialmente declarar quiénes son los diputados que han sido electos. Hablar tal vez un poco sobre la garantía de magistrado o la transparencia que existe de la legitimidad detrás de este proceso, sobre todo porque hemos visto tal vez señalamientos en cuanto al procedimiento que se pueda desarrollar, cuestiones, pero no hemos visto renegar a los partidos cuando se tienen ya resultados preliminares y que tal vez ellos están conscientes de esos resultados porque el día de la elección obtuvieron datos. Yo creo que la legitimidad la ha dado el pueblo salvadoreño, creo que el 4 de febrero el pueblo salvadoreño se pronunció masivamente, ha decidido cuál es el partido, cuáles son los candidatos que desde la óptica de cada salvadoreño es con el que él comparte su diferente plan de gobierno, plan digamos de trabajo en la asamblea legislativa. Usted pudo observar algunos candidatos que estaban cuestionando al Tribunal Supremo Electoral y cuando fueron ya oficializados que habían sido ya electos como diputados, ya no era el mal tribunal, era el excelente Tribunal Supremo Electoral. Yo por eso he expresado que no es fácil esta función de funcionario, principalmente la de un juez electoral. Es un poco complicado. Yo en son de bromas decía, mire, yo creo que es necesario hacer, en este caso que hay 12 partidos políticos que están habilitados para participar, hacer 12 elecciones acomodadas a como lo quiere cada uno de los partidos políticos. Para mí el Tribunal Supremo Electoral ha sido una experiencia, creo que como funcionario le satisface a uno poder hacer un trabajo lo mejor posible, pero no es fácil. Definitivamente que tal vez aplaudidos por unos, atacados por otros, pero es la función de que uno como funcionario esté expuesto. Para algunos seremos los mejores, para otros seremos los peores, pero la democracia así es y uno tiene que estar expuesto a esta situación. Yo creo que en la medida en que el Tribunal Supremo Electoral vaya a oficializar estos datos, van a estar a disponibilidad de cualquier salvadoreño los resultados y el acceso. Qué mejor que en este momento va calificando usted voto por voto, papeleta por papeleta. Y yo creo que nosotros hemos hecho lo nuestro. Creo que para uno de funcionario es satisfactorio, aunque está expuesto y habrán críticas y hay que asumirla. ¿Cuál es la razón por la cual los datos de las papeletas ya escritadas no se han dado a conocer los resultados? Yo creo que han habido, yo he recibido muchas llamadas principalmente de periodistas. Lo ideal debería de ser eso. Yo voy a proponer que por parte de la unidad de sistemas informe al Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que esa situación debería de estar a disponibilidad no solo de los periodistas, sino que de cualquier salvadoreño que pueda accesar a esa información. Yo creo que, como se dice, no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas y, como yo lo he expresado, nosotros vamos a asumir nuestra responsabilidad y este día yo me comprometo con ustedes que voy a proponer al Pleno para que se ponga a disponibilidad. Es complejo porque uno anda en tanta cosa en esta situación. Hay direcciones, hay jefatura que ya está establecido cuáles son las funciones de ella. Pero, como les reitero, yo voy a proponer este día que se ponga a disponibilidad para que cualquier salvadoreño o cualquier persona que quiera conocer cómo se desarrolló este proceso electoral pueda accesar a esa información. Bueno, nosotros, como habíamos expresado, este fin de semana, entre sábado y domingo, íbamos a estar dando los resultados finales que, para tal efecto, determinó el soberano el día del 4 de febrero. Estamos por concluir ya el Departamento de la Libertad y finalizaríamos con el Departamento de San Salvador. Obviamente que el Departamento de San Salvador es el que representa el mayor número de diputados. Son 16 diputados los que hay que elegir. sumado a ello, pues, el voto desde el exterior que emitieron los salvadoreños por la vía de internet, también viene para la circunscripción de los diputados del Departamento de San Salvador. Sumado a ello, también todos aquellos salvadoreños que votaron desde el exterior con pasaporte, también es distribuido a los diputados del Departamento de San Salvador. Y, por consiguiente, pues, nosotros estábamos conscientes que es el departamento que es más complejo en la distribución de cada uno de los diputados. Es que consideramos conveniente que fuera el último, por muchas razones. Principalmente todos los miembros de cada una de las 300 mesas que están conformando el escrutinio final en este momento, ya están formalizados con el sistema. Y, como les reitero, nosotros esperaríamos que entre mañana y el domingo, a más tardar mañana, y el domingo ya estaríamos, pues, anunciando la FAS de la Nación, cómo queda representada la Asamblea Legislativa, el nombre de cada uno de los diputados y el partido político al cual representan. Ok. Magistrado, por la complejidad de la estructura y de estos dos departamentos que usted ya mencionaba, ¿es por eso que hay presencia policial o accedente? La gran cantidad de policías. Realmente desconozco la gran cantidad de policías que se refiere. Nosotros tenemos un encargado de seguridad, que es el enlace entre el Tribunal Supremo Electoral y la Policía Nacional Civil. Obviamente que si usted pudiera observar el día de las elecciones en cada uno de los centros de votación, había miembros de la Policía Nacional Civil específicamente. Nosotros habíamos coordinado también que se mantuviera el orden acá por algunas situaciones que se habían dado. Desconozco si este número habrá incrementado en esta mañana. Vamos a reunirnos como organismo colegiado y vamos a determinar pues si los señalamientos que usted me pregunta efectivamente se están realizando. En todo caso, nosotros creemos que somos los principales interesados en que se mantenga el orden en este evento. Tiene una solemnidad muy grande, pero como le repito, si hay alguna situación que se pueda estar dando, pediremos y solicitaremos al encargado para que nos dé el informe que cada magistrado estime conveniente.